Soplo del cielo, manténme entero, que estés por siempre cerca. Soplo del cielo, Soplo del cielo, luz en mi oscuridad, tierra bendí tu santidad, porque eres santo, tú y solo tú eres santo. Soplo del cielo, manténme entero, que estés por siempre cerca. De esa manera, los apóstoles podrían salir a predicar en todo el mundo bajo la dirección sobrenatural del Espíritu Santo y no equivocarse en ninguna enseñanza. El Espíritu Santo inspiró la predicación oral y escritural de los apóstoles. Los apóstoles entonces recibieron el Espíritu Santo en medida bautismal. Fueron bautizados en el Espíritu Santo el día de Pentecostés en Jerusalén. Vimos también que parte de la obra del Espíritu Santo fue dar diferentes dones milagrosos a cristianos de la iglesia de Cristo infantil del siglo I, hasta que por el uso de esos dones milagrosos llegara la iglesia a un estado de madurez espiritual. Los profetas inspirados del Nuevo Testamento profetizaban en parte, y los otros inspirados impartieron conocimiento en parte, como dice en Primera de Corintios capítulo 13, verso 9. Pero, por fin, toda la revelación divina de Dios fue dada. Fue dada por la dirección de estos dones milagrosos y luego fueron quitados, porque ya sirvieron su propósito. Eran temporales. No iban a continuar indefinidamente. Dice Pablo que iban a cesar, y cesaron. Tenemos ahora las sagradas escrituras del Nuevo Testamento. Que son un registro de la completa revelación inspirada de Dios, y por eso el que aboga por dones milagrosos del Espíritu Santo hoy en día, por sus hechos, está negando la perfección y suficiencia de las escrituras inspiradas de Dios para su iglesia en esta última dispensación. Vimos además que el Espíritu Santo obra. Como siempre ha obrado, aún en los días de los apóstoles, en la conversión de almas. La iglesia de Cristo no niega la obra del Espíritu Santo en la conversión de almas. Lo que negamos, por medio de las escrituras, es que salva o convierte almas directamente y aparte de la palabra predicada. Muchos nos representan mal diciendo que la iglesia de Cristo no cree en el Espíritu Santo. No es cierto. Lo que no creemos son las teorías humanas respecto a la obra del Espíritu Santo. Dicen los mormones que Dios es de carne y hueso. Yo lo niego. ¿Por eso niego yo a Dios? Ya ven ustedes, mis estimados oyentes, que algunos representan mal a otros. Yo no niego la obra del Espíritu Santo. Al contrario, lo predico todos los días. Pero niego rotundamente las teorías de los falsos maestros respecto a la obra de él. Bueno, el Espíritu Santo obra en la conversión de toda persona. Por medio de la palabra predicada. El plan de Dios de salvación es un plan de enseñanza. Dice Cristo en Juan capítulo 6, versos 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Otra vez dice Cristo en Marcos 16, versos 15 y 16. Para ser salvo, el hombre tiene que oír la verdad del Evangelio y obedecerlo. Tal doctrina tiene su origen en las ideas vagas de los hombres y no en las sagradas escrituras. Ahora, pasemos a notar otra obra del Espíritu Santo hoy en día. El Espíritu Santo mora en el cristiano. Sí, mora en él. No lo niego en ninguna manera. Pero sí niego que more de medida milagrosa en el cristiano. Esa es otra cosa. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, para el que se encuentra en Cristo, y somos bautizados en Cristo, no hay condenación. ¿Por qué no? Porque la ley del Espíritu le libró. Sí, el Espíritu Santo tiene una ley. Cuando alguno obedece la ley del Espíritu, entonces es librado de la condenación. La ley del Espíritu es la ley que Él dio, inspirando a los apóstoles y a los demás evangelistas primitivos a escribir esa ley. Es la palabra de Cristo, el Nuevo Testamento. Andar pues, conforme a la carne, es hacer lo que el diablo quiere que hagamos. Andar conforme al Espíritu, es hacer lo que el Espíritu dice. Entonces, ¿qué dice el Espíritu? Lo que nos dice, está escrito en la palabra que Él inspiró, o sea, en el Nuevo Testamento. Si alguno no hace lo que el Espíritu Santo dice en su palabra, no anda conforme al Espíritu. No es guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo no mora en Él. Ahora, leamos Efesios capítulo 5, versos 18 y 19. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Preguntamos, ¿qué es ser llenos del Espíritu? Vamos a ignorar las imaginaciones e ideas de los hombres, y dejar que la palabra de Dios nos conteste. En el pasaje paralelo, Colosenses 3.16, leemos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En este texto, el apóstol Pablo dice que habite en nosotros la palabra de Cristo, y en el otro dice que seamos llenos del Espíritu. Somos llenos del Espíritu cuando habita en nosotros la palabra en abundancia. Entre más habita la palabra de Cristo en nosotros, más estamos llenos del Espíritu Santo. Los hombres, pues, que dicen que el Espíritu Santo mora en ellos, pero no dejan que la palabra de Cristo les dirija, se contradicen, y son ignorantes de la verdad de Cristo. Mis amigos, repito, que el Espíritu Santo obra por medio de la palabra escrita. Lo que hace el Espíritu Santo, también lo hace la palabra. ¿Por qué? Porque Él obra por su palabra. Vamos a anotar cómo es esto. ¿Vivifica el Espíritu? Sí. Segunda de Corintios 3.6 y Juan 3.8 así lo afirman. Pero también da vida la palabra. En Santiago 1.18 leemos, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y Primera de Pedro 1.23 dice, Siendo renacidos por la palabra de Dios. Y en Primera de Corintios 4.15 hallamos que Pablo engendró a los corintios por medio del Evangelio. Así es que el Espíritu Santo engendra o vivifica por medio de la palabra predicada. ¿Santifica el Espíritu Santo? Primera de Corintios 6.11 y Segunda de Tesalonicenses 2.13 dicen que sí. Pero, según Cristo, en Juan 17.17 dice que Dios santifica en la verdad y dice que la palabra de Dios es la verdad. Así es que el Espíritu Santo santifica y también Dios, pero lo hacen mediante la palabra de verdad. ¿Mora el Espíritu Santo en el cristiano? Sí, mora en Él. Según Efesios 5.18. También mora la palabra de Cristo en Él, según Colosenses 3.16. El Espíritu Santo en Él por medio de la palabra. El Espíritu Santo mora en Él por medio de la palabra. Todo lo que se dice del Espíritu Santo en uno, también se dice de la palabra. El Espíritu Santo, entonces, obra hoy en día por medio de la palabra predicada. Mis amigos, noten, por favor, que el Espíritu Santo mora en el cristiano exactamente como Dios y el Señor Jesucristo moran en Él. Nadie tiene dificultad en entender cómo Dios mora en uno o cómo Cristo mora en uno. Claro es que Dios no mora en uno por medio de la encarnación. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 6.16. Y dice el apóstol Juan, 1 Juan 4.12.15, que Dios mora o permanece en ciertas personas. Dios está en ellas porque ellas siguen la palabra de Dios. En Colosenses 3.16 vemos que Cristo habita en ciertas personas. ¿Cómo es posible esto? Habita en esas personas por la fe de esas personas. Cuando alguno tiene suficiente fe en Cristo para hacer lo que Cristo manda, entonces Cristo habita o mora en esa persona. Si el Espíritu Santo obra en la persona, aparte de la palabra predicada, ¿por qué no ha habido casos de conversión en donde nunca ha sido predicada la palabra? Mis amigos, el Espíritu Santo obra y mora por medio de la palabra. Soplo del cielo, manténme entero, que estés por siempre cerca. Soplo del cielo, soplo del cielo, luz en la oscuridad.